Ocitos de los encantadores, quien los pudiera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Encuentro de conmigo, pensando, solo en la ausencia de esta mujer Ocitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver Encuentro de conmigo, pensando, solo en la ausencia de esta mujer Ocitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver Ocitos negros, encantadores, quien los pudiera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Ocitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver Ocitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver Tira a tu amor, no pensarás, que por tu cansa yo me vivo Esborrachando y ándale Pero si vieras como son lindos, esborrachando y ándale Pero hasta cuando deje en tu mar, y ándale Ocitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver Ocitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver Ocitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver